Uno de los conocimientos que cualquier programador debe tener independientemente del stack es Git. Y aún así todavía hay muchísimas personas que no lo utilizan o no saben lo que es. Y esto es un problemón porque no solo se están complicando la vida en el día a día, sino que se están poniendo trabas para conseguir un trabajo mejor. Y es que no hay oferta de trabajo que no te lo pida. Por eso, hace unos días en mi cuenta de Twitter publiqué esto de aquí. Y la cosa se volvió súper loca porque en menos de dos horas ya lo había conseguido. Así que como lo prometió es deuda, hoy te voy a enseñar Git desde cero. ¡Hola! Soy Aris, tu desarrollador Android favorito. Y hoy se viene un mega tutorial porque vamos a hablar de Git. Yo personalmente estoy enamorado de Git porque es una maravilla. Te simplifica muchísimo, muchísimo el trabajo. Y encima te ahorras la posibilidad de cargarte código, de perder contenido. Que suele ser bastante habitual porque muchas veces leo comentarios por ahí de gente que tocó algo y perdió el contenido. ¿Qué es esto de Git? ¿Qué significa porque no tengo ni idea? Pues Git es simplemente un sistema de control de versiones. Y si lo digo así, seguramente te quedes igual y no entiendas nada. Pero ahora imagínate el Zelda. Nosotros en el Zelda podemos guardar todas las veces que queramos. Y si nos empezamos a pegar con un jefe que no queremos o nos quedamos en un sitio sin salida, podemos cargar otra de las partidas y seguir. Pues Git sería básicamente lo mismo ya que nos permite tener varias partidas de un mismo proyecto. Pero a diferencia del Zelda vamos a conseguir muchísimo más porque no solo vamos a poder cambiar entre versiones de código sin tener que hacer 17.000 carpetas, versión final, versión superfinal, versión ultrafinal, sino que además nos ayudará a trabajar en equipo. Ya que simplifica muchísimo la forma de que varios desarrolladores y desarrolladoras puedan trabajar sobre el mismo código sin problema. Pero por mucho que te venda la moto o te diga lo estupendo que es Git, hasta que no lo pongas a prueba no lo vas a entender. Así que vamos a darle caña y lo primero que haremos será ir a esta página web, git-scm.com. Y aquí nada más entrar veremos un montón de cosas súper interesantes porque no solo nos explica lo que es, sino que además trae un montón de documentación en una burrada de idiomas que nos puede ayudar un montón. Además, mira las compañías que usan Git, Android, Google, Facebook, Microsoft, Twitter, básicamente todas las empresas. Y es que yo nunca he trabajado en una empresa que no use Git. Para trabajar con Git es súper sencillo, ya que para la forma más básica simplemente vas a necesitar un terminal. Pero ese terminal necesita tener toda la configuración de Git, así que vamos a ir a descargas. Y fíjate que podemos descargar para Mac, para Linux y para Windows. Para descargarlo en Mac simplemente tenemos que tener Homebrew instalado y usar este comando. Si no sabes lo que es Homebrew tienes el link aquí, pero es básicamente un gestor de paquetes. Y puedes instalarlo copiando esto en tu terminal. Para Linux, dependiendo de tu distribución, tendrás aquí el comando necesario. Y luego nos quedaría Windows, que tenéis que prestar atención a esto y es muy importante. Y es que a diferencia de los otros dos paquetes, el de Mac y Linux, cuando lo instalemos en Windows, no solo se nos instalará Git, sino que también se nos va a instalar Git Bash. Git Bash es como la terminal de Windows, pero compatible con todos los comandos de Unix. Es decir, compatible con todos los comandos de Mac y de Linux. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque para la primera parte todo lo vamos a hacer desde terminal. Y en la terminal tendremos que aprender unos comandos para movernos, para crear directorios y demás. Y todo lo haremos con comandos de Unix. Pero su instalación es igual de sencilla que cualquier otra aplicación. Simplemente lo descargas y lo instalas. Ya tenemos Git instalado y es el momento de empezar a darle un poquito de caña. Así que vamos a abrir nuestra terminal. Si usas Linux, obviamente la terminal de Linux. Si usas Mac, la terminal de Mac, que es tan sencilla para abrirla como pulsar comando espacio y escribir terminal. Y recuerda que si usas Windows vamos a usar Git Bash, ¿vale? En vez de el CMD de toda la vida. Ya que así podemos usar los mismos comandos en los tres entornos. Pero es el momento de venir a programar. Fijaros que yo simplemente he pulsado comando espacio, me ha salido esto y aquí he puesto terminal, ¿vale? Y al clicarlo me ha abierto esto, que lo tengo un poquito configurado para que se vea un poquito más grande y demás, pero lo típico. Obviamente también quiero decir que hay muchísimos terminales como Iterm2, que es el que yo utilizo. Pero en este tutorial, como nos vamos a enfocar en lo básico y en los conocimientos iniciales, no quiero complicar la cosa con otros terminales más complejos y más potentes. Así que vamos paso a paso. Entonces, ¿cómo sé yo que Git funciona? Para empezar, si yo pongo Git, fíjate que ahora me sale toda esta información, ¿vale? Porque me está diciendo, oye, Git es la primera parte del comando, pero luego tienes que poner algo más. Y aquí me da como una pequeña explicación, pero que no me interesa nada de eso. Para borrarlo, simplemente pongo clear y se queda todo limpito. El siguiente paso será definir nuestra identidad, ya que al hacer un commit o al hacer algunas funciones de Git que ya veremos, hay que decir, ¿vale? El sistema tiene que saber quién está haciendo esos cambios. Ya que Git está preparado para trabajar con mucha gente a la vez, entonces tenemos que saber qué persona está haciendo cada cambio y demás. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Vamos a ir aquí y vamos a escribir Git. Siempre empezamos por Git. Todos los comandos de Git empiezan por Git, ¿vale? Siempre. Y vamos a poner config, menos menos, global, user.name. Y aquí entre comillas dobles vamos a poner nuestro nombre. Yo, por ejemplo, voy a poner Aristideps y pulsamos Enter. Listo. Pero igual que para el nombre necesitamos un email. Y obviamente es muy similar. Ponemos git config, menos menos, global. Y accedemos al objeto user.email. Y aquí, sin comillas dobles, vamos a ponerlo. Y simplemente ponemos un email. Yo voy a poner uno de los míos. Y pulsamos Enter. Fin. Ya tenemos lo mínimo, mínimo, mínimo. También podríamos configurar nuestro entorno de desarrollo por defecto. Pero como cada uno va a trabajar con el que quiera, no lo vamos a hacer. Simplemente pondríamos git config, menos menos, global. Y aquí pondríamos core.editor. Y el nombre del editor, ¿vale? Yo no lo voy a poner, pero para que sepáis que existe. Y ahora voy a volver a limpiar porque antes de empezar con los comandos de verdad, antes de empezar a darle chicha a Git, es necesario que sepamos algunos comandos básicos para la navegación en el terminal, ¿vale? Y es que el terminal es súper útil, pero hay que saber usarlo. Al final, el terminal es como si estuviésemos en una carpeta, ¿vale? Y yo puedo ir para atrás, ir para adelante, ir a descargas, ir al escritorio, todo, pero por comando. Lo primero es que quiero saber dónde estoy, así que pongo pwd. Y fíjate que me dice que estoy en User Aris. pwd siempre nos va a dar lo mismo, obviamente, porque estamos en el mismo sitio. Pero es como el chivato que nos va a ayudar cuando estamos un poquito perdidos. Una vez limpio, voy a cambiar de directorio porque yo estoy ahora en una carpeta muy genérica y no quiero trabajar ahí. Imaginaros que quiero acceder a un proyecto, pues tendré que navegar. Pero para poder navegar, tengo que saber qué directorios o qué ficheros tengo en la ruta donde estoy. Recordemos que yo estoy en User Aris, pues voy a poner ls. Al poner ls, me salen todos los directorios que tengo, ¿vale? Estos son carpetas y luego un fichero, que es un title JSON de alguna tontería que habré hecho. Sabiendo esto, yo ahora puedo navegar a donde quiera. Puedo ir a Documentos, puedo ir a Movies, puedo hacer lo que yo quiera. Y para ello, simplemente ponemos CD. CD y el nombre que queramos. Fíjate que si yo pongo una D, ahora mismo podría ir a Document o a Downloads, ¿verdad? Pues si yo pulso en Tabular, me va a decir a todos los sitios que puedo ir que empiecen por esto. Pero fíjate que si ahora pongo una O y le vuelvo a dar, ya solo son estos dos. ¿Y entonces para qué sirve el Tabular? Pues porque nos autocompleta. Si yo ahora pongo una C, ya solo podría ir a Documentos. Entonces al pulsar en Tabular, me autocompleta y me evito tener que escribir todo esto. Así que pulso y fíjate que ahora estoy en el directorio de los documentos. ¿Cómo lo sé? Pues porque si pongo LS, aparece todo lo que hay en Documentos. Una carpeta Adobe, cosas del canal de YouTube, el proyecto super guay del vídeo anterior de YouTube y una imagen. Y podría ser lo mismo todo el rato, ¿no? Ahora puedo hacer Adobe. Es más, puedo Tabular, recordad, para que me autocomplete. Y vuelvo a estar dentro de Adobe. Pero, ¡ay Dios! Me pasé. Me equivoqué. Yo no quería ir a Adobe. Yo quería ir a Aristidex. ¿Qué hago ahora? Pues podemos volver para atrás poniendo CD y en vez de poner un nombre, ponemos dos puntitos. Lo pulsamos y fíjate que volvemos a estar en Documentos. Limpiamos para que quede otra vez esto limpito. Y fijaros que ya podemos movernos entre directorios, saber lo que hay en los directorios y saber dónde estamos. Esto es lo mínimo, mínimo, mínimo necesario, ¿vale? Y por eso necesitáis usar git bash en Windows porque estos comandos son de Unix, es decir, de Linux y de Mac. Vamos a aprender un último comando y es que fijaros que estamos otra vez aquí, ¿vale? Y yo aquí quiero crear un directorio porque es donde vamos a configurar git para nuestro proyecto fake, ¿vale? Para el primer proyecto, por decirlo de algún modo. Entonces, para crear un directorio simplemente ponemos mkdir y el nombre del directorio. En este caso lo voy a llamar, por ejemplo, proyecto barra baja git. ¿Y por qué le pongo el barra baja? Porque fijaros que si yo pulso Enter y vuelvo a hacer LS, tenemos la carpeta Adobe, Aristidevs, el proyecto super guay, el background y el directorio proyecto git, ¿vale? Que es una carpeta vacía. Pero si yo ahora vuelvo a hacer el mkdir y en vez de poner, por ejemplo, proyecto git, pongo hola olita, ¿vale? Con un espacio en medio, lo que está entendiendo el terminal es que no estamos haciendo una carpeta sino dos. Fíjate que si yo lo pulso y vuelvo a hacer un LS, tenemos una carpeta hola y otra carpeta olita. Ya que estamos, vamos a aprender a borrar porque ya está ahí, ¿vale? Entonces simplemente ponemos rm y hola. Pulsamos y fijaros lo que me dice. rm es un directorio, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Pues para borrar un directorio no es lo mismo que borrar un fichero. Y es que cuando borramos un directorio podemos borrar todo el contenido dentro de ese directorio y por ello necesita un comando distinto. Pero bueno, distinto. Es poner rmdir y ahora sí ponemos hola. Fíjate que he tabulado para ver cuál había y yo quiero el hola. Pues lo completo y lo pulso. Si le doy a LS, fíjate que ya solo queda olita. Y lo vamos a borrar también. rmdir, pongo HO y me autocompleto con olita. LS y ya no está. Volvemos a limpiar que soy un maniático. Ponemos nuestro LS y vamos a ir al proyecto git. Así que simplemente se dé proyecto git. Y obviamente no hay nada. Pero está bien que no haya nada porque ¿sabéis qué? Lo vamos a configurar todo de cero. Y para ello voy a traerme aquí la carpeta proyecto git, ¿vale? Que es la misma que esta. ¿Por qué? Porque vamos a crear un nuevo fichero. Y como os he comentado, git no es solo para programar. Git valdría para absolutamente todo. Así que vamos a crear un fichero de texto que es lo más rápido. Voy a poner aquí textedit y voy a escribir algo. ¿El qué? Pues voy a poner, por ejemplo, esto es un ejemplo v1, ¿vale? Porque nos interesa saber en qué versión estamos, por ejemplo. Y lo voy a guardar en proyecto git. Entonces esto lo voy a llamar primer fichero, por ejemplo. Así, listo. Y ya tenemos esto aquí. ¿Por qué quiero un fichero? Bueno, porque vamos a inicializar git en este directorio. Pero para que realmente entiendas qué es inicializar un proyecto y por qué tenemos que inicializar un proyecto, te voy a hacer un pequeño esquemita. Lo primero de todo es que dibujo muy mal, así que entiendo que te desuscribas cuando veas lo que voy a hacer. Pero si quieres apoyar el canal y quieres más contenido como este, también puedes suscribirte por muy mal que dibujes. Pero lo que tenemos que entender es que git trabaja por una especie de capas, ¿vale? Imaginad que nosotros tenemos esta capa de aquí. Esto es nuestra área de trabajo. Es decir, en este cacho, en este pedazo, nosotros es donde programamos todas nuestras cosas, donde creamos nuestros bugs y básicamente donde lo rompemos todo. Pero por mucho que tengamos git inicializado, git va a ignorar toda esta parte, ¿vale? Porque esta parte es nuestra parte de trabajo. Entonces, cuando nosotros tenemos ya algo que nos gusta, algo que lo queremos guardar, ¿vale? Un pequeño cambio o un cambio grande, lo que queramos. Esto lo tenemos que añadir, ¿vale? Vamos a poner aquí un add, a un nuevo entorno. Este sería como el entorno o el área, ¿vale? Área de preparación, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí estamos metiendo, en este área, estamos metiendo todo lo que queremos guardar. Y una vez hayamos decidido lo que queremos guardar en estos cambios, lo que haremos será un commit, ¿vale? Que es como la función de guardar. Es decir, le estamos diciendo, todo lo que está en este área, guárdalo, a través de la función commit que veremos más tarde, en nuestro repositorio. Así de sencillo es, o por lo menos en mi cabeza funciona así. Te estarás preguntando, ¿por qué hay ese entorno de preparación en el medio? Pues es que yo puedo añadir cosas y puedo quitarlas. Imaginemos que, por ejemplo, estoy haciendo un desarrollo de una función que al pulsar un botón, abro la cámara. Pues lo primero que hago es preparar el botón. Cuando tengo el botón que funciona, yo lo añado al área de preparación. Luego termino la pantalla de la cámara y también la añado. Y entonces digo, vale, esto es lo que quiero agrupar. Pues esto lo guardo a través de un commit. Y esto nos ayudará que si tenemos problemas podremos volver a commits anteriores o podemos recuperar código que hayamos hecho. Pero eso lo veremos más tarde, así que calma. Y ahora que ya te ha arruinado el día con este horrible dibujo, podemos seguir. Y es que recordemos que yo estoy aquí, ¿vale? Y ahora sí tengo un fichero, ¿vale? Que es este archivo de texto. Y ahora lo siguiente que haré será poner git init. Con esto, al pulsar enter, me va a salir esto, ¿vale? Esto me está avisando de que va a empezar por la rama master porque no he configurado ninguna rama. Pero esto no os lo quiero mostrar hasta que hablemos de las ramas que será un poquito más adelante. Pero fíjate que si yo pongo ls, me sigue apareciendo el primer fichero. Pero si yo ahora escribo ls menos a para que me muestre los archivos ocultos, fíjate que me está saliendo también un directorio que es .git. ¿Qué es este directorio? Vamos a acceder un segundo, ponemos cd.git y vas a poner ls. Fíjate que tenemos todos estos ficheritos de aquí. Todo esto es git. Git se prepara y se configura él solo a través de estos ficheros. Aquí es donde guarda la información de todos los cambios que hemos hecho y demás. Luego también lo podemos guardar en un servidor externo, pero lo iremos viendo más tarde, ¿vale? Y vamos por partes. Entonces, lo bueno de esto es que nosotros podemos obviar todo esto. Porque no nos interesa, lo va a hacer todo git. Yo puedo poner cd.p y vuelvo para atrás. Porque en mi ls solo me interesa este primer fichero. La parte de git se encarga él solo. Voy a limpiar aquí. Y ahora sí que me da menos toque. Así vamos a continuar. Yo ahora mismo puedo ver el estado de mi proyecto. Sí, he dicho proyecto porque al inicializar git estamos creando un proyecto o git se está inicializando en este proyecto, en este directorio. Entonces, fíjate que si yo pongo git status, me está diciendo que no hay commits, que esto ya debe sonar algo del dibujo horrible, pero poco más, que estamos en la rama master y que tenemos un fichero sin trackear, sin añadir, sin controlar. Y es que si recuerdas el dibujito, estamos en el área de trabajo. Entonces, no hemos añadido nada a el área esta intermedia donde vamos a guardar todo. Y es por eso que sale en rojo, pero yo quiero añadir este primer fichero y quiero guardarlo y quiero tener ya su primer commit y todo esto. Pues yo simplemente voy a poner git add y el nombre del fichero. Recuerda que podemos usar mucho tabulación, ¿vale? Que te va a ayudar mucho. Así que pon, por ejemplo, pr, pulsas tabular y ya te sale todo esto. Pulsamos enter y si ahora vuelves a poner git status, fíjate que ahora me sale en verde porque lo hemos añadido. Ahora el fichero este de aquí está en el área de preparación porque lo hemos metido para hacer un commit o para lo que queramos, pero ya lo está trackeando git. Git está analizándolo diciendo, a ver si vas a hacer algo más, voy a estar atento a este fichero. Pero a mí me gusta ya el fichero como está. Entonces lo que voy a hacer es comitearlo, es decir, lo voy a guardar como versión final. Que no tiene que ser final, es simplemente estoy diciendo, oye, estos cambios son buenos, guárdalos. ¿Cómo? Pues ponemos git commit menos m. ¿Por qué es el menos m? Porque tenemos que poner un mensaje aquí. Ponemos comillas y vamos a poner ese mensaje. ¿Y para qué sirve este mensaje? Porque imagínate en un proyecto grande un fichero que tocas 814 veces. Si no sabes qué has hecho en cada commit, no vas a poder volver o no vas a poder aprovechar toda la gestión de versiones que te da git. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí dentro, he creado el fichero, porque es lo que he hecho básicamente, he creado el fichero. Pulso enter y fíjate lo que me dice, que ha sido un fichero cambiado con 8 inserciones. Y aquí es la referencia al fichero. Ahora si vuelvo a hacer git status, fíjate, fíjate lo que me sale aquí, ¿vale? Me dice que nuestra branch es master y que no hay nada que comitear porque está todo limpio, ¿vale? Está todo correcto. Voy a volver a limpiar aquí y es que está todo correcto porque ahora mismo no han vuelto a haber cambios en ese fichero. Fíjate también que si pongo git log, me sale los commit que he hecho, por ejemplo, Aristideps con el mail que pusimos antes. Este día, a esta hora, ha creado, ha hecho un commit que esta es la dirección del commit y el mensaje ha sido he creado el fichero. ¿Por qué me interesa esto? Porque yo ahora voy a coger y voy a volver a modificar el fichero. Recordad este de aquí, ¿vale? Y pone esto. Esto es un ejemplo v1. Pero yo ahora lo voy a cambiar. Voy a poner v2 y añado más texto, ¿vale? Porque estoy mejorando mi código. Estoy añadiendo cosas y es normal que se cambie. Guardo y lo cierro. ¿Qué pasa ahora? Que si yo aquí pongo git status, me está diciendo, ¡uh! ¡Uh! Un fichero ha sido modificado. Este ha sido modificado porque él ya lo tiene guardado. Al añadirlo la primera vez, ya guardó como su primera versión. Y cuando hago un status, yo estoy comprobando si la versión que tenía guardada es igual a la actual. Y no lo son. Limpiamos aquí y vamos a tener que hacer algo, ¿no? Yo primero quiero ver cuáles son esas diferencias que me está comentando, ¿no? Porque me está diciendo que el fichero ha sido cambiado. Pues voy a poner git div y el nombre del fichero, que se llamaba primerfichero.rtf. Fíjate que si yo lo pulso, me está diciendo que lo que había antes era esto de aquí. Esto es un ejemplo v1 y lo que hay ahora es, esto es un ejemplo v2 y he añadido más texto. ¿Por qué sale así? Porque no está reconociendo la ñ, ¿vale? Lo puse un poquito complicado. Y todo esto es, pues, porque es la configuración del editor de texto, ¿vale? No hay que hacerle caso. Normalmente cuando programamos no vamos a ver estas cosas porque no usamos un editor de texto. Pero ya me está diciendo que hay diferencias. Y es el momento de decidir, yo quiero guardar estos nuevos cambios, ¿me interesa quedarme con esta v2? Si digo que sí, pues voy a limpiar otra vez. Y voy a poner un git add otra vez. Y lo voy a volver a añadir a la zona de preparación. ¿Por qué? Porque ahora, fijaros, ¿vale? Pongo git status y ya no sale en rojo, sale en verde. Porque ha sido modificado, pero que está en la zona de preparación. Y es que quiero comitear este cambio, ¿vale? Entonces yo vuelvo a poner git commit menos m y voy a poner he mejorado el fichero. Normalmente hay que poner una explicación decente, ¿vale? Yo pondría aquí, por ejemplo, si fuera un desarrollo, he añadido este botón, he creado esta pantalla o lo que sea. Y pulso enter. Y me dice que ha sido modificado un fichero. Fíjate que si ahora vuelvo a hacer el git log de antes, tengo dos commits, ¿vale? Cuando mejore el fichero y cuando lo creé. Con las fechas distintas, obviamente. Y básicamente, esto es el control de versiones a muy, muy bajo nivel o muy básico. Porque fíjate que yo ahora, yo tengo esto y tengo esto, ¿verdad? Pues yo, por ejemplo, he encontrado un fallo en mi nueva versión. Es decir, este ficherito no me gusta que tenga esto aquí. He añadido más texto o lo que sea. Porque me ha dado un fallo, ¿vale? Imaginemos que esto es un código, ¿vale? Un HTML mismo, lo que sea. Hemos encontrado un bug en nuestro proyecto y ha sido en el último commit. ¿Ahora qué? ¿La hemos liado? No, porque gracias a git, que es la magia de todo esto, nos vamos a olvidar de problemas. Y es que fíjate que yo estoy en la versión 2, ¿vale? Que ha sido esta de aquí. He mejorado el fichero. Pero yo quiero volver a esta. Y simplemente voy a coger el commit en el cual se guardó la primera versión y lo voy a copiar. ¿Por qué? Porque ahora voy a enseñarte un nuevo comando. Voy a poner un clear. Y es checkout. Con checkout nos podemos mover entre commits, nos podemos mover entre ramas, aunque todavía no sepamos lo que es. Es una maravilla. Entonces yo ahora puedo poner aquí git checkout y la dirección del commit. Me sale todo este troncho de texto. Pero da igual, porque fíjate ahora que si yo voy a mi primer fichero, el de antes, y pulso, ahora está otra vez la versión 1. Es decir, hemos vuelto atrás recuperando el código que teníamos sin tener que estar guardando 17.000 ficheros iguales por nuestro ordenador. Esto, señoras y señores, es git. Y obviamente hay muchas más cosas que podemos hacer y vamos a ir viéndolas poco a poco. Vuelvo a limpiar. Y una vez limpiado vamos a volver a hacer un git log. ¿Por qué? Porque fíjate que ahora el segundo commit ha desaparecido, porque volvimos atrás y nos lo cargamos. Y esto se puede hacer mejor para evitar estos problemas. ¿Cómo? Pues gracias a las ramas. Para que entiendas las ramas, vamos a volver a dibujar. Perdóname. Pero es que voy a crearte aquí un ficherito nuevo. Y para que entiendas las ramas, imagínate que nosotros tenemos nuestra rama master, que es donde empezamos, ¿verdad? Es decir, esto de aquí es master. Y yo aquí tengo un fichero, tengo otro fichero y tengo otro fichero. Genial. Esto, por ejemplo, es un desarrollo, ¿vale? Imaginemos que esto es Twitter. En master tenemos toda la aplicación actual. Pero yo voy a hacer un cambio o yo voy a crear un nuevo desarrollo. Por ejemplo, los space, estos de aquí arriba, los que tú puedes hablar, ¿vale? Pues yo voy a coger la rama actual, que es donde está todo el contenido, y voy a crear una nueva rama, que esta rama será space, por ejemplo. ¿Y qué consigo con esto? Pues que al hacer una rama desde master, me traigo todo, todo, todo su contenido. Es decir, ahora space, al momento de hacer la rama, contiene lo mismo que master. Pero yo aquí, en space, puedo hacer nuevos desarrollos, ¿no? Yo creo aquí una pantallita, yo creo aquí unos circulitos, y fíjate que este contenido de aquí no está en master. ¿De qué me vale esto? Pues que si yo ahora, por ejemplo, yo he guardado todo lo que tengo en la rama space, ¿vale? Pero necesito hacer unos cambios en master. Pues yo puedo volver aquí sin traerme los ficheros. Es decir, es como si tuviese dos partidas guardadas de un mismo juego. En la primera partida tengo las armas básicas, y en la segunda partida me he metido por una zona especial. Si yo vuelvo a cargar la primera partida, no estoy en esa zona. Pero si vuelvo a cargar otra vez la segunda partida, estoy en esa zona. Es decir, tengo dos guardados distintos, y quien dice dos dice cien, ¿vale? Esto es muy útil cuando queremos mejorar un proyecto, una clase, un fichero, lo que queramos, manteniendo la actual, sin liarla. Si volvemos a los dibujos, yo aquí, ¿vale? Que estamos en master otra vez, tengo mi primer fichero, ¿verdad? Mi primer fichero. Bueno, así mismo. Aquí es donde estamos trabajando ahora mismo, y es donde tenemos la v1. Si yo ahora mismo quisiera mejorar esto, por ejemplo, yo puedo crearme una nueva rama, que sea develop o la que sea, ¿vale? Y aquí voy a mejorar ese primer fichero que me he traído, porque recordad que cuando nos cambiamos de rama nos traemos los cambios de la rama anterior. Pues aquí yo tengo otra vez mi primer fichero, ¿vale? Mi primer fichero. Pero voy a hacer una v2, o una v3, o lo que sea. Y cuando esté contento con lo que hay aquí dentro, lo vuelvo a meter en master, y el primer fichero cambiará a la versión 3. O simplemente podemos tener las dos ramas separadas para siempre, es que podemos hacer lo que queramos. Lo más probable es que todavía no me estés entendiendo, así que vamos a hacerlo de manera más visual. Volvemos aquí a nuestro código, y vamos a hacer un ls donde teníamos el primer fichero, ¿vale? Voy a hacer un clic, y lo que vamos a hacer ahora es cambiar la rama. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo voy a poner git checkout, que checkout es para cambiar de rama. Pero si no hemos creado todavía esa rama, ponemos "-b", y el nombre de la rama nueva. Es decir, yo lo voy a llamar develop. Pulso, y no solo me ha creado la nueva rama o branch develop, sino que me ha llevado a ella. Fíjate que si pongo git status, me dice que estoy en la rama de develop. ¿Y qué he conseguido con esto? Pues fíjate, yo ahora lo que voy a hacer aquí es crear otro fichero. Fichero 2, con lo que sea. Lo guardamos, y lo vamos a guardar dentro del mismo directorio, ¿vale? Ejemplo. Y vuelvo a crear otro más, ¿vale? Por ejemplo, suscríbete, porque si no te has suscrito, te puedes suscribir al canal pulsando aquí abajo. Solo es un clic, y me ayudas un montón, porque estos vídeos son un coñazo de hacer, y te agradezco muchísimo que te suscribas, ¿vale? Pero bueno, yo he creado suscríbete y guardo. Le pongo aquí, suscríbete, ¿vale? Para que te vaya comiendo un poco la cabeza y te suscribas, y vuelvo a guardar. Ahora sí, cierro esto, y vamos a volver a poner aquí un git status. Y me dice, oh, hay nuevos ficheros sin trackear, ¿qué hacemos con ellos? Recordad que yo puedo poner git add e ir escribiéndolos uno por uno, ¿vale? Pero es un coñazo. Quería poner dos para mostraros también este ejemplo, y es que si yo pongo git add punto, le estoy diciendo que lo añada todo. Fíjate que ahora si hago git status, me dice que he añadido dos ficheros nuevos. Pero vamos a comitear, ¿no? Porque está en esa área de preparación, pero no hemos guardado. Git commit menos m, creados dos nuevos ficheros. Vale, perfecto. Otro git status para comprobar, y nos dice que estamos en develop, y que no hay nada que comitear, que está todo bien. Hacemos un clear, y ahora vamos a hacer un ls. Fíjate que ahora tenemos los tres ficheros de la rama develop, ¿verdad? Pues yo ahora mismo tengo que cambiar y tengo que hacer otro desarrollo. Pero no quiero que estos ficheros, estos dos nuevos, estén en ese desarrollo. Pues muy fácil. Yo lo que voy a hacer es git checkout, y me voy a volver a la rama master, que era la principal. Fíjate que me dice que me he cambiado a master. ¿Y qué pasa si yo hago un ls? Que solo está el primer fichero. ¡Bum! Reventada de cabeza brutal. ¿Dónde están estos dos ficheros? Pues esos dos ficheros están en otra rama. Y como nos hemos cambiado de esa rama, han desaparecido porque estamos en otro estado. En otro estado donde eso no existe. Y esto es una maravilla. Y aquí lo podéis flipar todo lo que queráis, porque se puede hacer absolutamente todo con esto. Fijaros que yo puedo volver a hacer un git checkout develop. Hago ls y vuelven a estar mis ficheritos. Pero es que incluso el contenido del primer fichero puede cambiar. Yo ahora estoy en la rama develop, ¿verdad? Pues aquí, en mi primer fichero, lo voy a modificar. Estoy en develop. ¿Vale? Guardo y cierro. Git status. Y me dice, oh, hay un fichero modificado. Por supuesto. Pues voy a decir que git add y que lo añada todo, ¿vale? Es solo un fichero. Lo podría escribir a mano, pero soy un vago. Y ahora le voy a decir git commit y voy a guardar esto, ¿no? Menos m, modificado para mostrar en la rama que estoy. Enter. ¡Pum! Vamos a volver a limpiar. ¿Y qué he conseguido con esto? Fíjate ahora que si yo abro primer fichero, me dice que estoy en develop. ¿Vale? Pero voy a hacer un git checkout y nos volvemos a master. Han desaparecido los otros ficheros porque están en la rama develop. Pero es que el primer fichero, fíjate, que tiene otro contenido distinto al de develop. Ya que, como digo, son dos entornos o dos estados distintos. Pero claro, yo ya he terminado develop, ¿vale? Es decir, en mi rama develop ya he hecho todo lo que quiero y quiero volver a master con todo el contenido. Quizás no sepas muy bien el por qué, pero eso lo hablaremos cuando hablemos de git flow, que es un poquito más adelante, ¿vale? Pero imagínate que yo quiero coger todo lo que está en develop y traerlo a la rama de master. ¿Cómo lo hago? Pues lo tengo que mergear. Yo vuelvo a hacer un git status porque no sé en qué rama estoy, estoy en master. Perfecto. Y yo quiero traer develop a master. Pues lo primero que tengo que hacer es estar en la rama donde quiero traer el contenido. Master, perfectamente. Pues ahora simplemente pongo git merge, ¿vale? Mergea develop. Le estoy diciendo a git que coja el contenido de esta rama y lo mergee en la rama actual. Y fíjate lo que me pone. Me pone que no se ha podido porque ha habido un conflicto. Y esto es lo que nos va a pasar siempre, siempre que trabajemos con otros desarrolladores. ¿Qué conflicto ha habido? Pues que yo en develop he tocado este fichero. Entonces el contenido de este fichero en develop es distinto que el contenido de este fichero en master. Y git me está diciendo, oye, ¿cuál me quedo? Porque habrá que quedarse con uno. Los mezclo, ¿qué hago con este fichero? Entonces si yo vuelvo a limpiar y hago un git status, fíjate lo que ha pasado. Me dice que estoy en master, que tengo esto, pero que hay un fichero modificado, ¿vale? Si yo vuelvo a abrir este fichero, fíjate que me sale esto de aquí, el head. Esto pasa porque se han mezclado y ha fallado, ¿vale? Ha fallado. Y esto ocurre porque no estamos usando un IDE. Normalmente en un entorno de desarrollo como Android Studio, que lo veremos más tarde, podemos ir seleccionando qué cambios queremos y cuáles no. Aquí lo podemos hacer, pero es mucho más complejo y no nos vale la pena. Ya que vais a trabajar siempre con entornos de desarrollo. Así que ahora puedo comitearlo así y dejarlo todo mal. O puedo hacer un git merge menos menos abort. Le estoy diciendo aborta, ¿vale? Vuelve al anterior. Y ahora fíjate que si pongo el S ya solo aparece el primer fichero y si pongo un git status, vuelvo a estar en master con ese único fichero. Es decir, develop está en un lado y master está en otro. Entonces, ¿cómo yo puedo coger todo develop y meterlo en master sin conflictos y sin usar un entorno de desarrollo? Pues podemos usar rebase. Rebase lo que nos va a hacer es decir, yo voy a coger esta rama, ¿vale? Develop y le voy a decir que la meta en master. Y si hay conflictos, que ignore a master y meta lo que está en develop, ¿vale? Es como sobreescribir todos los ficheros de master si tienen algún conflicto con develop. Y hacerlo es tan sencillo como poner git rebase y la rama que queremos rebasar, que en este caso es develop, ¿vale? Nosotros estamos en master. Fíjate que al ponerlo, git rebase develop, me dice que hay un conflicto y que ha mergeado el conflicto de este fichero. ¿Qué ha pasado realmente? Pues si yo pongo el S, ahora tengo los tres ficheros. Y si pongo git status, fijaros que me dice que hay un rebase en progreso porque se ha modificado este primer fichero. Y la forma sencilla de quitarnos todo esto es poner git rebase menos menos skip. Es decir, olvídate de todo y déjame en paz. Haz lo que yo te he dicho. Y ahora voy a hacer un clear. Fíjate que si yo pongo git status, estoy en master, no hay nada que comitear, pero si pongo el S ya tengo los tres ficheros. Y el primer fichero, el bueno, fíjate que nos coge los cambios o el contenido de develop. Una pregunta que te pudo haber venido durante este proceso es ¿qué pasa si no me acuerdo de mi rama? Yo tengo 10 ramas, no me acuerdo en cuál estaba. Pues yo puedo poner simplemente git branch y me salen todas las ramas que tengo y en la que estoy. ¿Vale? Está en verde. Pero hay algo que tenemos que hacer con mucho cuidado y es que si yo por ejemplo ahora estoy en master y modifico. Vamos a modificar otro fichero por cambiar. Ejemplo. Y digo, estoy modificando pero no he guardado. ¿Vale? Guardo aquí. No he guardado aquí. Aquí sí he guardado obviamente, pero aquí no. ¿Vale? Es más, si pongo git status me dice que ha habido un cambio sobre este. Lo que tendríamos que hacer ahora es añadirlo y comitearlo. Pero ¿qué pasa si yo me olvido y me cambio de rama? Hago un git checkout, develop y me voy a rama de develop. Pues fíjate que me he ido a la rama de develop. Fíjate que si pongo git status estoy en develop, pero me he llevado los cambios. Los cambios se deberían quedar en la rama actual, pero si no se es un commit te los llevas. ¿Cómo lo solucionamos? Pues volvemos a master, ¿no? Ponemos git checkout master y al poner git status nos va a decir lo mismo, que tenemos este fichero. Git add punto y git commit menos m, modificado ejemplo para la prueba de ramas y guardo. Fíjate que ahora si pongo un git status está todo bien. Pero si no quiero comitear, porque comitear es muy útil, pero es muy útil cuando realmente tenemos algo que queremos guardar, algo que está bien hecho. Si yo estoy en una rama en master, por ejemplo, haciendo unas pruebas y necesito cambiarme otra rama, pero no quiero ni llevarme esos cambios ni comitearlos, ¿no? Porque estoy haciendo pruebas y es que no me interesa que se guarde porque está mal o no funciona. Pues para ello tenemos los stash. Imagínate que yo estoy programando y he añadido 20 líneas de código, pero todavía no funcionan. Y me llega mi project manager y me dice, oye, cámbiate de rama y soluciona este problema que es muy importante. ¿Qué hago? ¿Lo guardo en el blog de notas? Pues no, hago un stash, que es decir, lo guardo fuera, donde no molesta a nadie, pero está guardado. Y cuando yo vuelva a la rama me hago un un stash, es decir, me lo vuelvo a traer. Es como un commit falso, por decirlo así. Para ello vamos a poner git status y estamos en master status.oway. Pues yo voy a coger el fichero ejemplo y voy a añadir unos bugs. Bugs, bugs, error, syntax, todo mal, todo mal, todo está roto. Pero no quiero perder estos cambios, pero me tengo que ir a develop. Pues como os comentaba, vamos a hacer un git stash. Fíjate que si yo hago status, antes de nada, nos dice que ejemplo ha sido modificado. Y tiene razón, pero modificado mal. Pues simplemente ponemos git stash. Y nos dice que ha sido guardado en esta dirección. Y fíjate que si hago un git status, me dice que ya no hay nada que comitear. ¿Vale? Hago un clean otra vez. Un clear, perdón. Y lo volvemos a ver aquí. Status, ¿vale? Para que no haya tanto contenido, para que no nos mareemos. Y fijaros eso, que no hay nada que comitear. Y si yo vuelvo aquí al fichero ejemplo, fíjate que todo lo que había escrito no está. Entonces ahora ya puedo hacer mi git checkout e irme a develop. Sin problema, porque no hay cambio. No hay nada que joda. Pero yo soy un súper programador y ya lo he solucionado. Entonces quiero volver a lo que estaba haciendo. Pues hago un git checkout y me vuelvo a master. Hago un git status para ver que todo está guay y todo está bien. Pero, ¿dónde están mis cambios de antes? Los del stash. Pues para recuperarlo es súper sencillo. Yo he limpiado aquí la pantalla y simplemente con el git stash guardábamos. Y para traernos esos cambios, hacemos git stash. Punto. Y fíjate que ahora vuelvo a tener ejemplo RTF modificado en mi rama de master. Y yo si abro el fichero ejemplo, mira cómo lo tengo aquí. Pero, ¿qué pasa si tengo más de un stash y quiero gestionarlo? Porque eso puede pasar muchas veces. Pues para empezar, ahora mismo tengo esto, ¿vale? Y lo voy a volver a stashear. Pero en vez de poner git stash, simplemente voy a poner save y un comentario. Primer stash. Y guardo. Ahora fíjate otra vez que si vuelvo a este fichero, ya no están esos cambios. Pero yo vuelvo a modificar este fichero con otro contenido, ¿vale? Y si vuelvo a poner git status, obviamente está modificado. Pues voy a volver a hacer un git stash con un segundo stash. Y aquí obviamente puedo poner el mensaje que yo quiera, ¿vale? Y guardo. Voy a limpiar un segundo. Y vamos a poner git stash list. Y fíjate que ahora me dice que hay dos stash. ¿Cómo hago yo para decidir si quiero uno u otro? Pues es súper sencillo porque solo hay que poner git stash pop. Y vamos a copiar esto de aquí. Si quiero el primero o este de aquí si quiero el otro, ¿vale? Yo quiero el primero, el gordo. Pulsamos Enter. Y nos dice que ahora volvemos a estar en master. Y que tenemos un fichero modificado. Y es que si yo abro ejemplo, fíjate que tengo los cambios del primer stash. Hasta aquí git ha estado muy guay, pero todo lo hemos hecho de manera local. ¿Qué pasa si yo trabajo con más gente en un proyecto? ¿Cómo acceden ellos a estos ficheros? ¿O qué pasa si se me estropea la computadora, el ordenador? ¿Se me va todo a la basura? Pues no, porque esto lo podemos tener de forma remota en un repositorio. Y para ello normalmente usamos git lab o github. Así que es el momento de ir a github y empezar a preparar todo para poder trabajar de forma remota. Pues va siendo el momento de conocer github, así que te lo dejo aquí. A partir de ahora esto va a ser tu mejor amigo. Y es que es una herramienta tan potente, tan chula, que es imprescindible. Y aparte es la mejor herramienta para darte a conocer a modo de porfolio. Es decir, tener un github bien bonito, con proyectos y demás, es una de las mejores recomendaciones que te puedo dar para conseguir trabajo. Fíjate que este es mi github, ¿vale? Aquí vemos las contribuciones que he hecho este año. No hay muchas realmente, porque no suelo subir nada a github de aquí. Simplemente ejemplos de YouTube y poquito más. Y aquí arriba tenemos algunos de los proyectos de los repositorios que he creado, ¿vale? Estos son dos que he pingueado, este que gusta mucho, que tiene estrellas, ¿vale? Tú puedes puntuar o puedes valorar, darle como un like a los proyectos que te gustan. Y también hasta puedes buscar mi usuario y seguirme, ¿vale? Pero bueno, poquito más organizaciones, logros y demás, que esto no nos interesa. Obviamente esta pantalla no te va a salir a ti, ya que te tienes que registrar. Es el proceso básico de cualquier página web. No hay ninguna complicación, así que no lo voy a explicar. Pero cuando des registrado, vamos a ir a repositorios. Y fijaros que yo tengo un montón, es que no voy a mostrar porque hay muchos que son privados. Estos justos son públicos. Son de aplicaciones que tengo monetizadas en la store o de clientes, ¿vale? Entonces no lo voy a mostrar más, pero le vamos a dar a new. Y es que aquí vamos a crear nuestro primer repositorio. ¿Qué voy a hacer aquí? Y puedes poner el nombre del proyecto, ¿vale? Yo voy a poner proyecto git ejemplo, ya que este va a ser el repositorio, el proyectito que hemos estado haciendo, ¿vale? O de las pruebas que hemos estado haciendo, mejor dicho. Aquí podemos poner una descripción. Esto es un ejemplo y lo voy a borrar, pero suscríbete. Porque si todavía no te has suscrito, te puedes suscribir aquí, que me está llevando una barbaridad este tutorial. Y aquí podemos elegir si privado o público. Yo lo voy a poner público. Obviamente si es código privado que no quieres que nadie vea, pues lo pones privado y ya está. Y aquí tendremos algunas opciones. Si queremos empezar con un Redmi, que no lo vamos a hacer. Si queremos añadir un gitignore, del cual no hemos hablado todavía, así que no lo vamos a poner. Y elegir una licencia, que tampoco lo vamos a hacer ahora, pero bueno, simplemente podríamos poner la típica licencia Apache License y ya está, ¿vale? Pero bueno, por ahora para no complicar la cosa, todo vacío. Y le vamos a dar a crear repositorio. Aquí vamos a ver un montón de cosas que nos pueden confundir e incluso asustar. Lo primero, esto, ¿vale? El Quick Setup. Esto es lo que nos interesa, porque esta va a ser la ruta de nuestro proyecto. Fíjate que si yo esto lo pego en el navegador, me va a llevar otra vez aquí, ¿vale? Porque me va a quitar el punto git, porque esto no es para el navegador, es para la gestión de versiones que haremos desde terminal o desde el IDE. Entonces cierro este y fíjate que nos dice que podemos o crear un nuevo repositorio, es decir, nosotros podríamos coger todo esto, copiar estos comandos desde terminal y esto haría todo el proceso. Que fíjate lo que haría, ¿eh? Estamos en un proyecto, lo inicializaría, añadiría un Redmi, haría un commit, que esto ya lo hemos hecho, haría un branch, que esto ya lo hemos hecho y lo subiría aquí. Pero nosotros ya tenemos un repositorio creado, así que nos sale esta opción también. Pero que no lo vamos a coger todo. Lo que quiero que entiendas es que este repositorio es como otra capa de guardado. Es decir, lo que tengas en local, en tu ordenador, los commits que hemos hecho, las ramas que hemos hecho, están en local y tú las puedes subir aquí. Pero vas a tener que ir actualizándolas para tener lo mismo. Si no, el máster de local y el máster de GitHub va a ser distinto, ¿vale? Y eso lo haremos a través de dos comandos que veremos un poquito más tarde, así que no te preocupes. Y es que lo primero que vamos a tener que hacer es configurar GitHub. Porque hay algo que sí tenemos que hacer sí o sí y es ponerle el remoto. Fíjate esta línea que nos crea ya, que lo que está haciendo es coger git y decirle remotamente, ¿vale? Nuestro remoto, que va a ser nuestro GitHub, añádelo a origin, ¿vale? Que sería como el externo y va a ser esta URL de aquí, que es la misma de aquí. Entonces yo lo que puedo hacer es copiar esto y vamos a venir al terminal. Que si hacemos un git status, recordemos que teníamos el ejemplo este que modificamos. Es decir, si yo vengo aquí, ¿vale? Ejemplo RTF, era todo esto que yo no quería, ¿vale? O esto que estábamos probando los stash. Esto lo podría comitear ahora mismo, pero no me interesa porque era un texto inútil, ¿vale? Era para la prueba del stash y no me interesa. Entonces yo puedo hacer simplemente git checkout punto. Y nos dice que ha sido un fichero modificado. Ponemos git status y fíjate que ya no tenemos nada. Y si vamos al fichero de ejemplo, ya ha desaparecido eso que habíamos puesto, ¿vale? Esto es básicamente, si hemos hecho un cambio y todavía no lo hemos comiteado, haciendo git checkout punto lo podemos revertir. Y nos olvidamos porque ya no estamos en esta, ahora estamos en GitHub. Y como comentaba, teníamos que añadir el remoto de aquí. Pues yo copio este comando, vengo al terminal, borro todo esto y lo voy a pegar. ¿Qué es todo esto? Git remote at origin, ¿vale? Añádele el origen de esta URL. ¡Pum! Y ya estaría, ¿vale? Ahora ya tenemos enganchado este proyecto con este de aquí. Pero fíjate que se actualizó aquí, no hay nada todavía. ¿Por qué? Porque para subir los cambios a GitHub o bajarlos de GitHub necesitamos dos comandos. Push para arriba y pull para abajo. Ahora yo podría decirle git push origin, es decir, coge esto y súbelo a origin a la rama que yo te diga, que es master. Pero fíjate qué pasa si pulso enter. Me pide un usuario, porque obviamente si no nos pidiese algún tipo de credencial, yo podría subir código a cualquier proyecto de git y cargármelo todo. Y obviamente no tiene sentido. Aquí es tan sencillo como poner mi username, que es Aris Guimera. Pero la password no es la password. Y es que la password hay que reemplazarla por un access token. Así que simplemente venimos otra vez a GitHub y en la parte superior vamos a ir a Settings. También es importante que hayas verificado tu email, si no, no vas a poder hacerlo. Aquí dentro vamos a ir a la izquierda y a Developer Settings. Y vamos a Personal Access Token. Yo aquí tengo unos tokens de todos mis ordenadores, así que bueno, lo dejo ahí sin problema. Y le vamos a dar a Generar New Token. Esto es muy sencillo. Vamos a decir para qué es este token. Para el MAC M1 Max, ¿vale? Para este nuevo ordenador. Le podemos decir la expiración, es decir, dentro de 30 días ya no podrás hacer push. O, si no quiero que caduque nunca, le damos aquí a No Expiration. Te recomienda que no lo haga, no sé qué. Paso de él. Yo soy un loco, me gusta el riesgo. ¿Vale? Y ahora tenemos que seleccionar qué permisos le queremos dar. Como este es un ejemplillo y no quiero meterme en explicar todo esto, se los vamos a dar todos. Creo que había una opción al final del todo para dársela, pero no lo veo así que los pongo a manita. Y una vez de todo seleccionado le voy a dar a Generar Token. Aquí estará mi token, el cual voy a copiar. Obviamente lo tengo que pixelar. Y ahora ya podemos volver al terminal y pegarlo, ¿vale? Fijaros que si lo pego no se ve que he escrito nada, pero es así. Simplemente pulsamos Enter y fíjate cómo me lo ha permitido hacer el push. ¿Y cómo estoy seguro de que he hecho el push? Pues si yo vuelvo aquí a los repositorios y voy al proyecto git, fíjate que ahora están los tres ficheros que he subido. Y fíjate que aquí va a salir el mensaje del último commit. Es decir, cuando yo creé este fichero, comité con este mensaje. Cuando modifiqué este, puse este mensaje. Y la última es que se modificaron. Es una pasada porque ahora, aunque reviente nuestro ordenador, el código va a estar aquí arriba. Y fíjate que estamos aquí en Master, ¿vale? Porque tenemos la rama Master. Yo lo que puedo hacer ahora aquí, poner un git status para ver. Fíjate que estoy en Master, ¿vale? Voy a hacer un git checkout, develop. Ahora estoy en develop y voy a hacer un git push origin. Y voy a poner el nombre de la rama a la cual lo voy a subir, que va a ser nueva develop. Pulso Enter y ya está, ¿vale? Entonces, fíjate que si yo ahora refresco aquí, voy a tener dos ramas, develop y master. ¿Y qué puedo hacer con esto? Pues imagínate ahora que yo vengo aquí y estoy en develop, ¿verdad? Pues voy a crear un nuevo documento, prueba develop, que voy a guardar aquí. Develop test. ¿Ves? Fíjate que está aquí y que está solo en develop. Voy a cerrar esto de aquí ya. Y si yo ahora pongo un git status, me va a salir este fichero nuevo. Pues yo voy a poner git add develop test, lo añado. Hacemos un git status para comprobar que está todo bien. Fíjate que ya lo ha añadido. Y entonces ahora comiteamos este cambio. Git commit menos m, created new file. Y comiteo. Ahora volvemos a hacer un git push origin develop, ¿vale? Porque lo queremos para develop. Y fíjate que una vez haya terminado, si yo vuelvo aquí y actualizo, no vamos a ver cambios porque estamos en master. Pero si yo me vengo a develop, fíjate que ahora tengo develop test. Obviamente este ejemplo es bastante cutrillo porque lo estoy haciendo con ficheros RTF, ¿vale? Es decir, un fichero de texto de Mac. Pero para la siguiente parte de git lo que voy a hacer es cambiarme de ordenador a un Windows, clonarme este proyecto, modificarlo y volver aquí y poder recuperar el contenido que hice en el otro proyecto. Así que ahora sí, me cambio al otro ordenador. Ya estamos en Windows y con el proyecto de git abierto. Lo primero de todo es que puede que te preguntes que por qué han pasado cuatro días. Y es que como es habitual en mí, soy imbécil y grabé mal la parte de Windows, así que la estoy regrabando. Pero bueno, alegría, porque vamos a darle caña y lo que vamos a hacer va a ser clonar todo este proyecto en Windows. Es decir, básicamente lo que vamos a hacer es que automáticamente descargue todos los ficheros y los meta donde le digamos. Y para ello, como dije, vamos a usar Git Bash, que es la herramienta que nos viene al instalar Git en Windows. Una vez abierto, vamos a tener esto, ¿vale? Yo he puesto la fuente bastante grande para que se pueda leer bien. Todo por vosotros y por vosotras. Y fijaros que todos los comandos de Unix, es decir, de Mac y Linux, funcionan gracias a esta herramienta, ¿vale? Yo puedo poner pwd para saber dónde estoy. Estoy en user Aris. Pensad que este es mi ordenador para jugar, así que aquí hay mucha tontería. Y es por ello que voy a crearme un nuevo directorio. Y se hacía exactamente igual. mkdir tutorialgit, por ejemplo. Pulso Enter y ya está creado. Ahora tenemos que navegar hacia él. cd tutorialgit. Y ahora pongo ls y obviamente no hay nada porque estoy en un nuevo directorio. Pero vamos a lo importante. ¿Cómo cojo yo el proyecto de GitHub y lo meto en mi ordenador? Pues para ello volvemos a nuestro proyecto. Le vamos a dar a code. Y aquí esta es la ruta del proyecto. La voy a copiar. Vuelvo al terminal y pongo git clone y lo pego. No intentéis hacer control V porque aquí, si le dais el botón derecho, fijaros que el pegar es distinto, ¿vale? Es shift ins. Así que yo le doy desde aquí. Y pulsamos Enter. Después de todo esto así muy rollo hacker, lo que hemos conseguido ha sido acceder al repositorio externo y traernos el contenido. Y fíjate que si hago un git status no funciona. ¿Por qué? Porque ponemos ls y me ha traído el proyecto con su directorio, ¿vale? Proyecto git ejemplo. Así que lo primero que tengo que hacer es ir a ese directorio. cd, proyecto git ejemplo. Enter. Y ahora aquí, si pulsamos ls, fíjate que tenemos los tres ficheros de antes. Y si ponemos git status, nos dice que nuestra branch es de master y que está up to date con origin master. Es decir, ahora mismo en mi master de Windows hay lo mismo que en el master del repositorio de GitHub. Vamos a hacer un clear. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser crear un fichero en Windows para poder subirlo y poder descargarlo en Mac, ¿vale? Para emular que trabajamos en distintos equipos. Estoy en el directorio del proyecto. Fíjate que tengo la carpeta oculta visible, que es la del .git, pero no nos hace falta. Así que ahora, botón derecho, nuevo, documento de texto, lo voy a llamar prueba Windows. Y vamos a ponerle algo, ¿vale? Lo que sea, esto mismo. Lo cerramos y guardamos. Es importante guardar, obviamente, para que haya contenido. Ahora fíjate que si yo pongo un git status, me dice que hay un nuevo fichero. Prueba Windows, TXT, obviamente. Y le voy a hacer entonces su git a prueba Windows. Y si ahora hago otro git status, fíjate que me dice que he añadido un nuevo fichero y demás. Así que vamos a comitearlo. Git commit menos m, new Windows File, por ejemplo. Y listo. ¿Pero qué pasa ahora? Que mi master no es igual al master de GitHub ni al master de Mac, porque yo aquí he creado contenido, pero lo he creado localmente. Entonces lo que hay que hacer ahora es coger este cambio y subirlo, para que yo pueda luego bajármelo en mis otros rodeadores, como en el Mac. Y esto ya lo hemos hecho, así que solo ponemos push origin más. Y pulsamos enter. Y ya estaría. Obviamente no me ha pedido usuario y contraseña porque ya he configurado el token. No lo he hecho en Windows porque ya estaba hecho, pero es igual que en Mac. Es decir, tenemos que generar el access token, como hicimos en Mac, y exactamente lo mismo. Pero fijaros que esto es súper bueno para trabajar en equipos, porque yo estoy en mi casa trabajando sobre un proyecto, añadiendo una nueva pantalla. Cuando yo la termine, hago un push y aviso a mis compañeros y digo, oye, bájense los cambios. Ellos hacen un pull y ya tienen el contenido nuevo sin tener que estar pasándose el proyecto, en un pendrive o en lo que sea. Y antes de pasarnos al Mac, vamos a modificar también un ficherito. Vamos a coger el fichero ejemplo de aquí y le voy a poner un mensajito. Hola, soy Aristides desde el Windows, por ejemplo. Y guardo. Y cierro. Y guardo ahora. Y fíjate que voy a poner, primero que todo, limpiar que me da todo. Git status. Y me dice que ha habido un cambio. Y obviamente es correcto porque es lo que acabamos de hacer. Así que hacemos un git add punto para añadirlo todo, ya que me da pereza escribir el nombre. Y habrá que hacerlo un commit. Git commit menos m. Ejemplo file modifier, por ejemplo. Yo que sé. Y ya solo nos queda volver a subir este cambio. Git push origin master. Y ya he hecho en Windows todo lo que tenía que hacer. Y además lo he tenido que grabar dos veces. Pero bueno, esta es la parte de Windows. Ahora lo que haremos será ir a Mac y descargar todo este contenido. Así que nos vamos para allá. Acabo de salir del inframundo. Es decir, Windows. Y he vuelto a mi querido Mac para probar todo lo que hemos hecho. Y es que si volvemos a la pantalla, vamos a ver que teníamos nuestro proyecto. Voy a hacer un clear. Y un git status. Fíjate que me dice que mi branch de develop está guay. Y si hago un git checkout, master. Y hago un git status. Me va a decir también que está guay. Pero no cambié cosas yo. Pues probemos. Como decía, este es nuestro proyecto. Pero fijaros que si voy a master, ¿qué ocurre aquí? Que tenemos un fichero txt y otro fichero, el ejemplo, que fue también modificado. Fíjate, 14 minutos es lo que tarda en cambiar de Windows a Mac y configurarlo todo. Para que luego no te suscribas. Ya sabes, aquí abajo. Entonces lo que haremos ahora será poner nuestro git pull. En vez de push, pull esta vez. Origin master. Es decir, traete todos los cambios de la rama master en el origen. Que es en el repositorio en GitHub. Y pulsamos enter. Fíjate que nos dice que se ha añadido un nuevo fichero y que este ha cambiado. Vamos a ver si es verdad. Fíjate que ahora me sale el nuevo fichero txt, ¿vale? El que hicimos antes. Y que en el fichero ejemplo, hola, soy Aristideps desde Windows. Es decir, lo que hemos hecho ha sido trabajar en dos equipos distintos sobre el mismo código. Y esto es útil no solo para trabajar en equipo, sino por si tienes varios ordenadores. O estás en clase, en la universidad, en el trabajo, lo que sea. O sea, tú puedes hacer cambios, los subes al repositorio y cuando llegas a tu casa te los bajas. Y así siempre tienes lo último. Y da igual que se rompa un ordenador, da igual que pase lo que pase, porque siempre vas a tener todo ahí. Y lo último que quiero decir, que es como lo que dije antes, que cuando cambiamos de rama, antes de hacerlo siempre hay que hacer un commit. Pues antes de hacer un push, tenemos que hacer un pull. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que coger primero todo el contenido que está en el origen, traérnoslo, ver que no hay conflictos, ver que está todo guay y luego subir lo nuestro, ¿vale? Podemos forzarlo y demás, pero no lo vamos a ver en este vídeo, obviamente. Y sobre todo es por eso, porque pueden haber conflictos y tú tienes que traerte esos conflictos, solucionarlos y subir el resultado. Aunque como ya digo, este es un vídeo introductorio y creo que se va a alargar más de lo debido, así que no lo tocaremos, al menos por terminal. De lo que te voy a hablar ahora es la forma en la que yo trabajo todos los días y la cual me he encontrado en la mayoría de los trabajos en los que he estado. Se trata de GitFlow. ¿Y qué es GitFlow? Pues es una metodología para trabajar con las ramas de una forma bastante eficaz y muy rápida. Y justo para esto, perdonadme, pero vuelvo a dibujar. Y es que creo que es muy, muy fácil explicarlo con un dibujito, así que vamos al lío. La filosofía de todo esto es que vamos a tener dos ramas principales. La primera y la más importante de todas va a ser Master. Master va a ser la rama en la cual se emerge el contenido que va a salir a producción. Es decir, hablando de aplicaciones, por ejemplo, yo voy a sacar la versión 1.1. Cuando esta versión salga a la luz y ya la gente la pueda descargar, yo todo el contenido de eso lo voy a emergear en Master. Pero hasta entonces no se toca Master. ¿Por qué? Porque en Master, al tener solo las últimas versiones, ¿vale? A través de tags, que ya los veremos más tarde. Por ejemplo, tiene la 1.1.0. Pero también tiene la 1.0.0. Y la 0.9.9, por ejemplo. Lo que sea. Da igual. Las tiene todas. Y esto es importante porque si nosotros estamos en esta, ¿vale? En la 1.1.0 ya hay un error y por cualquier cosa necesitamos volver para atrás. Simplemente vamos a Master y buscamos el tag 1.0. Y podríamos recuperar el contenido de una forma súper rápida. Pero paso a paso. Todos los desarrollos que hagamos van a salir de otra rama que tendremos aquí. ¿Vale? Vamos a hacerla más grande porque lo tengo que escribir. Y se llama Develop. Que si os fijáis son nombres que ya hemos usado antes para que os vayáis acostumbrando. Develop va a ser la rama que reciba todos los cambios. Es decir, si yo estoy haciendo una nueva pantalla, una Feature. Yo cuando termine esa Feature la voy a mergear en Develop. Pero aún así nunca vamos a trabajar directamente desde Develop. Ya que cada vez que tengamos que hacer cambios vamos a crear una nueva rama. Y se van a dividir en tres tipos distintos de ramas. Feed. De Feature. De Desarrollo. Va a ser la más importante. Es decir, si yo tengo que hacer una nueva pantalla que abra la cámara. Pues yo crearía una rama que se llame Feature. Slash. Camera Screen, por ejemplo. Luego si lo que tengo que hacer es solucionar alguna tontería. Es decir, hemos cambiado un color. Hemos cambiado un texto. Y demás. No se considera una Feature de verdad. Se considera un Chore. O como se pronuncia. ¿Vale? Que es esto de aquí. Son cambios pequeños. Que no deberían ser un desarrollo. Pero que hay que hacerlos. Entonces los agrupamos en esto. Y luego tenemos los Hotfix. Es decir. O solo Fix. Técnicamente un Hotfix es cuando está en producción. Que serán los problemas que encontremos cuando la aplicación esté pública. Es decir. Si hemos sacado la versión 1.1.0 con la pantalla de la cámara. Y la gente que tiene un móvil específico al pulsar en un botón revienta la aplicación. Tendremos que hacer ese Hotfix para solucionarlo. ¿Vale? Entonces eso sería un Hotfix. Con esto quiero decir que cualquiera de estos tres. ¿Vale? Son ramas. Y vamos a trabajar en esas ramas. Cuando nosotros terminamos una rama de Feature o de Chore. ¿Vale? De estas. ¿No? De Hotfix. ¿No? Lo que vamos a hacer es coger esto. Y lo vamos a mergear en Develop. Normalmente es a través de una Mer Request. O una Pull Request. Que es básicamente. Tú pones el código y dices los cambios. Y alguien te lo tiene que revisar y validar. Pero depende de tu equipo. Cuando ya tenemos todos los desarrollos que queremos. Vamos a sacar una nueva branch. O una nueva rama de Develop. Y se van a llamar Release. Esta Release. ¿Vale? Por ejemplo se llamaría 1.2.0. Y esta rama de aquí es la que vamos a publicar. ¿Vale? Es decir. Yo he sacado una nueva versión. Y la subo a la Play Store. Y cuando ya la gente la pueda descargar. Y funcione todo bien. Lo que voy a hacer es coger esta Release. La voy a mergear en Master. Le voy a poner un tag. Que un tag es simplemente decir. Oye. Este commit. ¿Vale? Esto que te metí aquí en este momento. Es la versión 1.2.0. Para que se quede guardado. Y Master meterá todo su contenido en Develop. Y vuelta a empezar. Lo único que quedarían son los hotfix. Que como digo. Son problemas en producción real. Por eso los hotfix no van a salir de Develop. Normalmente van a salir de la Release. Si lo tenemos localizado. O si ha tardado más. Lo sacamos de Master. Es decir. Hay un fallo en producción actual. Pues yo corro. Hago aquí. Y pongo Hotfix. Lo que sea. Y cuando ese Hotfix esté solucionado. Yo lo que voy a hacer. Será crear otra Release. Que sea por ejemplo. La 1.2.1. Y cuando hayamos comprobado que todo funciona. Pues la volvemos a meter en Master. Con esto tenemos una noción básica. Muy básica de Git. Pero nos está ayudando por lo menos a tener un poco de soltura. Que es súper importante. Obviamente esto no se va a quedar aquí. Y es que todo esto que hemos hecho. Se puede simplificar muchísimo. Muchísimo. Usando un entorno de desarrollo. Un IDE. En mi caso yo voy a usar Android Studio. ¿Vale? Porque yo programo aplicaciones. Pero Android Studio al final es de Intel iG. Entonces todos los IDE estos actúan básicamente igual. Por eso esta parte te recomiendo que la veas. Y aunque no uses este entorno. Es muy interesante que lo veas también. Así que lo que voy a hacer ahora. Será ir a Android Studio. Y esto sería la pantalla principal. ¿Vale? Cuando creamos una aplicación. Todos los que hacéis aplicaciones. Ya lo deberíais saber por lo menos. Y los que no. Pues da igual absolutamente para este ejemplo. Voy a seleccionar un ente Activity. Y voy a crear un nuevo proyecto. Llamado Git Tutorial. Por ejemplo. La ruta de todo esto lo dejamos así. Una vez le demos a Finish y carga el proyecto. Vamos a tener. Esto vale que es lo de siempre. Pero fijaros que si vamos a Preferencias. Y bajamos por aquí a Version Control. Le damos a Git. Y fíjate que nos pone que ya tenemos una ruta de Git. Que ha sido autodetectada. Esto es porque cuando instalamos Git. Esto ya lo puede detectar y configurar. Y quitarnos problemas básicamente. Y fíjate que aquí podemos hacer un montón de cosas. Y además si vamos a GitHub. Ya sale mi usuario. Si tuviéramos más usuarios. Los podemos añadir desde aquí. Y loggearnos con el token. Como hicimos por terminal. Igual. Así que podemos cerrar esto. Porque vamos a darle candela. Y fijaros lo fácil que es todo. Cuando usamos Android Studio. O un IDE en general. Este es mi proyecto. ¿Vale? Pero ahora mismo no tiene Git configurado. ¿Cómo lo haríamos? Pues es tan sencillo como ir aquí a VCS. Y darle a Habilitar Versión de Control. Tenemos varios tipos. Pero nosotros estamos trabajando con Git. Así que lo seleccionamos. Y le damos a OK. Y vamos a ver muchas cosas. Para empezar nos sale esto. ¿Vale? De que el repositorio ha sido creado y demás. También esto está en rojo. Y esto está en rojo. ¿Por qué todo está en rojo? Pues porque no lo hemos añadido. Y es que esto es igual al Git normal. ¿Vale? Teníamos nuestra fase o nuestro entorno de trabajo. Y el entorno de preparación. Pues estamos en el entorno de trabajo. Ahora iremos a cambiar la vista del proyecto. Que es aquí. ¿Vale? Podemos seleccionar como queremos que se vea. Y lo que nos interesa es que se vea con la vista de proyecto por defecto. Esta va a emular a los directorios normales. ¿Por qué me interesa esta? Porque cuando le demos. Fíjate que aparte que nos salen un montón de cosas rojas. Tenemos este ficherito de aquí. El Git ignore. Vamos a abrirlo. Y fíjate lo que aparece aquí dentro. Con este fichero podremos en Git ignorar algunos ficheros o directorios. E incluso extensiones genéricas. Lo que quiero decir con esto es que hay algunos ficheros que no me interesan subir. En el caso de Android pues son algunos que se crean cada vez que compilamos y demás. Pero en el caso de web, de back o de lo que sea. Nosotros podemos añadir lo que no queremos que se suba o que se comité. ¿Por qué? Porque fíjate por ejemplo este fichero. El local properties nos permite meter configuraciones locales que no queremos compartirlas. Yo en local properties puedo tener alguna key o algún serial y no quiero que se suba mi repertorio público en GitHub. Entonces le digo, oye, este fichero ignóralo. Aunque yo le dé a añadir, ignóralo. Y fíjate que le podemos decir que cualquier cosa que tenga la extensión IML, pues que los ignore completamente. Y gracias a este fichero nosotros lo que podemos hacer ahora es coger el directorio principal, botón derecho y fíjate que tenemos aquí en git un montón de opciones. La primera, le vamos a dar y fíjate que ahora se pone todo en verde porque está en esa segunda fase de la que hemos hablado anteriormente. También fíjate que el fichero gitignore se añade, ¿vale? Porque para poder descartar ficheros tiene que estar este añadido para saber cómo actuar. El siguiente paso será ir a commit, que lo tenemos aquí. Podemos pulsar comando 0 o incluso desde git le podemos dar a commit, que es comando K aquí. Fíjate que cuando yo le dé, me va a abrir el directorio de commit. Y vamos a ver un montón de cositas. Para empezar, fíjate que estos ficheros son los que hemos añadido a nuestro entorno de preparación. Fíjate que están todos seleccionados, pero lo que nos interesa es que están todos marcados porque desde que yo comité lo voy a añadir. Si yo por cualquier cosa no quisiera añadir el activity a este fichero, pues lo descarto y haría el commit sin él. Pero en mi caso me interesa y aparte es el commit inicial. Y para hacer un commit es tan sencillo como ponerlo aquí, ¿vale? Aquí ponemos el mensaje que pondríamos en terminal. Normalmente cuando empezamos un proyecto, el primer commit en el que añadimos todo lo llamamos inicial commit. Y le damos a commit. Fíjate que lo está preparando. Y ya está, nos dice que ya no hay cambios porque ya está todo comiteado. Pero voy a cerrar aquí y vamos a ir a la activity. Que esto me interesa porque es muy visual. Como os comentaba, hasta aquí está todo comiteado. Pero si yo pulso enter y añado, por ejemplo, un print. Esto es un ejemplo. Fíjate que me sale esta línea de aquí. Esta línea lo que me está indicando es que esto ha sido un cambio. Y si yo ahora le doy a commit, fíjate que me salen estos dos ficheros. El main activity que hemos modificado y este ficherito que no lo añadí al principio, ¿vale? Se me pasó, pero bueno, aquí está. Entonces yo puedo cambiar ahora el mensaje y poner included print, por ejemplo. Y comiteo. Ya no tenemos nada otra vez. Y fíjate que la línea ha cambiado, ¿vale? Ya no está porque ha sido un cambio. ¿Para qué sirve esa línea? Pues para empezar a avisarnos de los cambios que estamos preparando antes de comitear. Pero también es muy útil porque si yo ahora cambio esto y pongo, en vez de esto es un ejemplo, pongo esto es una fiesta, ya no sale verde. Me sale en este color azulito que significa que ha sido modificado. ¿Y qué puedo hacer con esto? Pues si yo pulso aquí, me está diciendo que esto es lo que tengo y esto es lo que tenía. Entonces simplemente si este cambio que estaba haciendo no me gusta, pulso aquí y lo cambio. Si vuelvo al cambio y le vuelvo a dar, también puedo hacer más cosas, como copiarlo o mostrar las diferencias, ¿vale? Fíjate que esto me dice esto es lo que tenía y esto es lo que hay ahora. Y puedo aplicar esa diferencia. Ahora ya son iguales y lo puedo cerrar. Otra cosa que me parece genial y más cuando trabajas con equipos o con más gente es el chivato. ¿Qué es el chivato? Fíjate que si yo ahora aquí pulso botón derecho y le digo que anote con git blame, me va a salir esto. ¿Qué significa esto? Pues esto me va a decir los cambios que se han hecho por commit. Es decir, fíjate que me sale todo este de aquí fuera con el mismo color, ¿no? Pues es que todo eso se comiteó junto y fíjate que si yo le doy, me dice que en ese commit, que es el initial commit con el mensaje que pusimos, se añadió todo esto de aquí. Pero si yo lo cierro, fíjate que este es diferente, está en verde porque es el más reciente. Y si le doy, me dice que ese commit se añadió este fichero y que se modificó este, ¿vale? Añadir es en verde y modificados en azul y con el mensaje que le puse. Esto está guay para cuando estás viendo un código y dices, ay, ¿por qué puse esto aquí? Puedes mirar el git blame y ver si lo pusiste todo a la misma vez o si fue un fix o lo que sea. E incluso si alguien ha tocado ese fichero por si las cosas no te cuadran. Para cerrarlo, nos ponemos aquí un poquito a la derecha, botón derecho y lo desmarcamos. Vamos a continuar con los stash. Ya los hicimos en terminal y eran bastante fáciles, pero se pueden simplificar aún más. Fíjate que yo esta línea la voy a duplicar muchas veces, ¿vale? Para que sea un cambio. Pero yo no quiero comitear esto, joder. Yo estoy haciendo pruebas, no lo quiero borrar, pero no lo quiero comitear. Y tengo que cambiarme de rama, por ejemplo. Pues yo voy a git uncommittedChains, es decir, cambio sin comitear todavía. Y le voy a dar a stashChains. Entonces me va a decir, estás en esta rama y dime qué mensaje quieres ponerle. Pues yo voy a poner prueba de prints. Por ejemplo, yo estaba haciendo una prueba con los prints y quiero hacer un stash de esto. Le doy y fíjate que ha desaparecido todo. Pero fíjate que yo en cualquier momento, si vuelvo a git uncommittedChains, puedo darle a un stash. Y me van a salir aquí todos los que hay. En este caso, pues solo hay uno. Yo puedo ver los cambios que había, me dice que es en este fichero y me muestra los cambios. O puedo cerrar aquí. O también puedo borrarlo si ya no me interesa más. Si lo quisiera aplicar, pues le doy aquí a pli stash y me vuelve todo el contenido. Hay mil cosas que podemos hacer en Android Studio y no me daría tiempo de explicarlo todo. Así que vamos a ir a cosas que yo creo que son realmente útiles. Antes de pasar a las ramas y a los push y todo esto que es lo realmente importante, también os quería mostrar que si le damos al botón derecho, git, podemos mostrar un histórico. Fíjate que yo le doy y me dice que estos han sido los commits que hemos tenido. El inicial commit y aquí muestra cómo era el fichero. Y después del commit included print, fíjate que me dicen que el fichero cambió a este de aquí. Entonces tenemos una especie de histórico para nunca perder lo que hacemos. Pero bueno, vamos a cerrar aquí y vamos a ir a lo realmente importante o lo más útil. He pasado mi carita para arriba porque vamos a hablar de esta parte, ¿vale? De la gestión de ramas que lo vamos a hacer todo desde aquí. Aquí tan pequeñito, pues con esto lo vamos a hacer todo. Fíjate que si llego clic en él, me sale la rama master, ¿vale? Que es la única que tengo. Y yo podría crear más ramas aquí. Y obviamente antes de cambiar de rama siempre tenemos que hacer un commit. Yo ya lo he hecho. Fíjate que ya no me aparece la línea verde. He comiteado todo esto. Y ahora ya puedo pasarme a otra rama que no tengo creada. Así que le voy a dar a new branch y la voy a llamar develop. Fíjate que aquí checkout branch, si lo dejamos marcado, no solo la va a crear, sino que nos va a cambiar a ella. Que es lo que nos interesa. Le damos a create. ¿Y cómo sé yo ahora que estoy en develop de verdad? Pues obviamente porque lo pone aquí. Pero fijaros que yo puedo ahora borrar esto de aquí, hago un commit, comando K, deleted prints, por ejemplo. Lo comiteo. Y fijaros que esto lo he hecho en develop. Así que si ahora me voy a master, que es esta de aquí, que para ir es tan sencillo como clicar en ella y darle a checkout, vuelvo a tener este contenido. Pero me vuelvo a develop, clic en develop, checkout y desaparece. Porque ya tenemos dos ramas. Pero siguiendo un poquito el tema de git flow, yo voy a hacer una feature, un nuevo desarrollo, que se tratará de poner una carita feliz a modo de comentario en el código. ¿Cómo debería hacerlo? Pues voy a ir aquí, estoy en develop y voy a crear una nueva rama desde develop. La voy a llamar feed slash happy face, por ejemplo. Puede ser feed o feature, ¿vale? Lo que prefiráis. Le damos a crear rama y ahora estamos en happy face, ¿verdad? Pues yo ahora aquí lo que voy a hacer es un comentario y una happy face. Lo que es el desarrollo del día a día, caritas felices. Y lo voy a comitear, happy face. Comiteo, cierro aquí. Y yo ya he terminado con esta feature, con esta branch. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es mergear esto en develop. ¿Cómo lo hacemos? Pues una vez esté todo comiteado, yo me paso a develop con un checkout. Cierro aquí esto que es un pesado. Y ahora lo que voy a hacer será volver a abrir aquí y seleccionar la rama que quiero mergear en develop. Pues clico en ella y le doy a merge into current. Es decir, mergealo en la rama actual en la que estamos, que es develop. Le doy y fíjate que ya tengo en develop la carita feliz. Y ahora si quisiéramos, podríamos coger esta feature de aquí, que ya la hemos completado y mergeado, y la podemos borrar. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es subir este código tan bueno a nuestro repositorio en GitHub. Pues lo primero que haremos será ir a GitHub. Ya sabéis que estamos aquí en nuestro perfil. Le vamos a dar al repositorio. Esto ya lo vimos. Y vamos a darle a new. Este lo voy a llamar git tutorial, tutorial git desde Android Studio. Y vamos a crear el repositorio. Ahora si usáramos la terminal, tendríamos que añadir este remoto de aquí, ¿vale? Este mismo. Pero no lo vamos a hacer desde terminal porque vamos a seguir usando Android Studio. Y para añadir el remoto es tan sencillo como darle a git, manage remote. Y aquí le vamos a dar aquí al más. ¿Ves? Fíjate que ya es nuestro origin, ¿vale? Pegamos la ruta, le damos a OK y le damos a OK. ¿Qué es lo que queda? El push. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir a git otra vez y le vamos a dar a push. Y me sale esto. Me dice que estoy en develop y que en origen voy a crear una rama develop que es nueva, que no existe. Y va a tener todos estos commits. Todos los commits que hemos hecho, pues los va a añadir. Fíjate que dice que los ha comitéado Aristideps con este email a esta fecha y hasta ahora. Y le damos a push. Nos dice que ha sido pusheado a origin develop. Así que yo vengo aquí y actualizo. Y ¡guau! Ya tenemos nuestro develop, ¿vale? Pero claro, tendremos que subir master también. Pues yo vuelvo aquí, me cambio a master, hago un checkout. Y hacemos lo mismo. Git, push. Fíjate que me pone que es nueva y le damos a push. Ahora, si volvemos a git y actualizo, tenemos develop y master. Nos quedaría un último comando esencial. Hemos hecho push. Nos falta el pull. Y para hacerlo sería súper sencillo. Simplemente vamos a git y le damos a pull. Y nos dice que va a ser un git pull de la rama master de origin. Y la va a hacer en nuestra rama actual, que es master, que es lo correcto. Es decir, hacemos un pull de master en master, de develop en develop y así. Y le daríamos a pull. Me dice que todos los ficheros están up to date. Porque obviamente no habían cambios. Pero si los hubiese, ya se habrían aplicado. Y hasta aquí el curso de iniciación de git. Obviamente me han quedado un montonazo de cosas por explicar. Pero es que git no se puede aprender en una hora. Pero creo que sí te he dado las bases necesarias para que puedas ir empezando, aplicando conceptos e incluso investigando por tu cuenta. Si quisieres un curso más completo de git o del propio git en Android Studio, dejádmelo en los comentarios. Este vídeo ha sido bastante complejo de grabar y editar, así que agradecería mucho que te suscribas, que me dieses un like, activas la campanita y todas estas mierdas. También puedes apoyarme con las suscripciones y los super gracias. Así que ya sabes, cualquier cosa me lo dejas en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.